Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Miren, ahora les voy a enseñar cómo corto yo pelo para caballero. Aquí tengo a mi cliente, le voy a poner una toalla. Se ha quitado la camisa porque dice que no quiere llenar la camisa de pelo. Ajá. Entonces, yo le voy a poner esto. Vean. Creo que nunca les había enseñado esta parte de mí. De lo que yo hago. Es esto. Esto es lo que yo hago, ¿saben? Y lo que me gusta hacer. Bueno, ahí le voy a pasar... Muy duro creo que estoy hablando, pero no importa. Ahí le voy a pasar lo que es la cero. Miren cómo está bien peludo aquí, ve este muchacho. Está bien peludito. Entonces, yo le voy a pasar la cero. Ajá. Como el que quiere la cero, con su cabello. Aquí voy yo. Vean. Esto es tan fácil, cortar cabello para hombre. Miren. Vean. Vean. Ahí va. Ahí va con... A nosotros les decían que siempre teníamos que tener el peine en la mano. A mí se me olvida y nunca la tengo. Pero aquí está. Mi peine es chorco. Miren por qué me lo han traído los dientes. Pero todavía peina es muy importante. Vean, miren. Aquí voy pasando. Esta es la cero. ¿Eh? ¿Eh? Fácil, ¿eh? Vean. ¿Qué diferencia, eh? Peludo sin pelo. ¿Eh? Peludo sin pelo. ¿Eh? Ahí está. Miren. Miren. De este lado no ven porque coincide. Porque no me pueden ver. Pero es lo mismo. Y él lo quiere en disminución. No quiere la cero hasta arriba. No. En disminución lo vamos a cortar. Aquí esta es la número uno. Miren. Vamos pasándola a uno sin miedo. Porque uno no tiene que tenerle miedo a la máquina. Miren. ¿Ve? Así ve. Uno así le hace. Así ve. En movimiento a la mano. O sea, aquí ve. Yo como que enseñarlo estoy. Bueno, sí enseñarlo estoy. Todo el que quiera aprender yo le puedo enseñar también. Fácil, ¿eh? Miren. Y así lo hago en todo, ¿eh? Miren cómo va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Y entonces. Aquí se ve. Aquí ustedes pueden ver. Una línea, ¿eh? Entre la cero. Y la uno, ¿eh? La cero y la uno. Y ustedes ven esta grada que está aquí, ¿eh? Esto. Se ve. Se nota la grada. Entonces, para bajar la grada, ¿cómo se hace? Con la cero y medio. ¿Cuál es la cero y medio? Aquí ve. Aquí ve. Esta palanquita. Esta. Usted la baja, ¿ve? La baja. Cuando usted la baja, le queda la cero y medio. Vengo yo. Y hago esto. ¿Y qué pasó? Desapareció. Ya no se ve, miren. ¿Ve? Ya no se ve la línea que estaba aquí. Estaba la línea aquí. Estaba. Aquí ve. Estaba entre la cero y la uno. Paso los medios y desapareció. ¿Sí? Voy a pasarlo en todo. Al alrededor. Vean. Sigo quedando. Ahí va quedando el muchacho. Tiene pena la cámara, pero por así de rojito, ¿ve? Ajá. Ahí está, de frente. Ahora le hago crea. Bueno, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Apago la máquina. Porque por ahora no la voy a ocupar. Sino que vamos a echar agüita aquí fuerte. Y aquí le vamos a desbastar un poco con lo que es la tijera. ¿Sí? Con tijera le vamos a desbastar un poquillo. Con el peine. Y la tijera. Esta cosa la tenemos para atrás. Hasta acá. Vean. Peinamos. El muchacho se peina hacia un lado. Aquí vamos a hacer como él se peina para un lado. Vamos a tratar de cortar un pelo hacia este lado. Ajá. Ahora. Aquí. Uno siempre, siempre que vaya a cortar el cabello a una persona tiene que preguntar. ¿Está bien así? ¿Está bien así? ¿O no? Ajá. Porque a veces las personas se enojan y dicen. No, yo así no lo quería. Entonces, yo siempre le pregunto. ¿Está bien hasta ahí? ¿Le corto más? ¿O un poco menos? Usted me dice. Sí. Aquí. Siempre hay que preguntar. Uno nunca toma la decisión. Uno solo pregunta y dice. Y si él dice hasta ahí. Perfecto. Porque si yo le corté más. Ya no es mi problema. Si no es un problema. ¿Por qué? Porque él me dijo hasta dónde. Entonces, por eso uno siempre tiene antes que preguntar. Mientras usted no pregunte, no corte. ¿Sí? Porque ahí es el detalle. Ahí es el problema. Ajá. Mire. No le estamos cortando mucho de lo largo de arriba. Porque dijo hasta ahí. Entonces, solo son prácticamente las puntitas. Pero como usted corta ya. Esa es su línea guía. Y usted ahí viene guiéndose de esta llave. ¿Sí? Miren. Qué facilito. Facilito, facilito. Miren cómo viene quedando este muchacho. Está quedando. Como nuevo. Estamos quitando unos años de encima. ¿Sabes? Vaya. Aquí. ¿Yo qué hago para borrar esto? Vamos a pasar la número 2. ¿Cuál es mi 2? Aquí tengo mi espejo. Mi 2 es esta. Esta es la número 2. Vamos a pasar aquí. La número 2. Miren. Para borrar esas mechitas que me estaban haciendo estorbo. Y no se ven tan bien. Miren. 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 Con mis peinas yo peino. Si es con mis peinas yo peino. Digo. Con mis dedos. Perdón. Con mis dedos. Yo siempre peino con mis dedos. Miren. Uno conforme el tiempo va trabajando. Va haciendo esto. Le va agarrando la práctica. Ya tengo varios años de hacer esto. Entonces yo por eso ya. Ya le agarré un poco. ¿Vean? Así va quedando mi corte. Miren. ¿Cómo va quedando? ¡Uy! ¡Uy! Ya voy a botar mi teléfono. Por el amor de Cristo. Ahora. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacerle limpieza. ¿Sí? Con esto. Vengo yo. Voy a limpiarle. La parte de atrás. La parte de las cuatitas. Le ponemos una cuchilla. A esto. Vean. Si la pongo aquí. Así. Y le pongo un poquito de crema. Para que me deslice. Ay. Para que eso me deslice. Ajá. Me pongo cremita. Agarro la navaja. Y aquí voy por allá. Siempre uno pregunta. ¿Qué pregunta? Cuadrado o redondo. ¿Qué responde el cliente? Como sea. Dice. Ajá. Y uno que hace en ese momento. Piensa y le ve la cara. Le ve lo que es el cuello. Y usted ve cómo le va mejor. Si le va mejor redondo. Le va mejor cuadrado. Y listo. Y aquí yo se lo voy a dejar medio cuadrado. ¿Sí? Miren. No pueden ver lo que yo hago. ¿Verdad? Porque está por detrás. Lastimosamente. No hay quien me grave. Que yo lo hago así. Bien. Miren. Qué fácil. Si ustedes no pueden ocupar esta cosa. Lo pueden hacer con una vejiga. Así es como uno aprende en una vejiga. Aunque yo no aprendí en una vejiga. Yo aprendí en ya en las personas. Pero yo había visto que en una vejiga aprenden algunas. ¿Sí? Yo no lo hice así. Yo lo hice así. Ya. Vamos a hacer un poquito por allá. Porque vamos a enseñar. Le pongo yo cremita. ¿Sí? La. Siempre también hay que preguntar. En pinza. O. Recta. O cuadrada. Así le dicen. Cuadrada o recta o en pinza. O en puntita o delgadita. Entonces yo acá lo voy a hacer como medio en pinza. ¿Sí? Muy bien. ¿Ve? Siempre yo levanto esto. ¿Ve? Cae y levanto. Para que se me vea un poco más suelo. Más fácil. Levanto y ahí voy. ¿Vean? Muy bien. Y lo hago hasta. Aquí. Miren cómo quedó. Si se ve o no. Ay, miren. Estoy sudando. Lo hago limpio. Y bajo. Y luego. Limpiamos. Ajá. Ahora lo voy a hacer del otro lado. Ustedes acomodan la cabeza del cliente a como ustedes creen que es mejor. Y como uno esté más cómodo para trabajar el área donde lo van a limpiar. Ajá. 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 Y ahí está. Luego que hemos hecho esta limpieza. Tenemos el super cepillo. El super cepillo es el que ocupa los barberos. Yo no soy barbera, pero lo tengo. O bien, si me dicen, cortenme la barba, pues la corto también, no hay problema. Y hay que sacudirle donde van los palillos con talco, talco simple. Ven, de los talquitos simples. Y ya está. Y ya está. El joven aquí. Ya estuvo. Miren cómo me ha quedado. No le voy a echar gelatina porque no tengo. No hay gelatina, no hay para peinar. Así que ahorita se queda hacer el muchacho porque ahorita se va a ir a bañar y tal cosa. Bien. Ay, es que no puedo girarlo. Qué lástima porque no lo puedo girar. Esperenme, tengo una tantita que hacer. Vamos a morir. Pero cómo es esto luego. Se corta, ¿verdad, Coriña? Miren. Aquí está ya mi corte terminado. Ahí se gira, tantito girado. Gira la otra izquierda. Gire, 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 gire. Y giró. Y sigue girando. Vaya, miren. Ahí está mi corte de cabello. Así le quedo al jovenazo. Así que espero les guste mi video. Bien. Hasta aquí dejo este video. Espero les guste. Y nos vamos a ver hasta la próxima. Cuídense mucho. No olviden suscribirse. Darle like a los videos. Comenten si quieren comentar. Porque si ustedes comentan, si ustedes dan like, a mí me va mucho mejor. Porque YouTube los recomienda. Así que suscríbanse, darle like y no sé qué más se dice. Pero bien. Muy bien. Bye, bye. Adiós.